En redes sociales y sobre los escenarios, la vida de los artistas resulta espectacular. Sin embargo, en algunas ocasiones el éxito, el viaje y largas jornadas laborales traen consecuencias. Para muestra, un botón, Ozuna. El cantante fue hospitalizado de emergencia hace unas horas en su isla natal. El artista recibió atención médica el día de ayer como respuesta a un desgaste físico. Confirmó el manager del intérprete de Diles y también el expareja de la conductora, Clarisa Molina, Vicente Saavedra, afortunadamente se encuentra estable en su hogar. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño para Ozuna. Recientemente, el morenito de ojos claros fue el encargado de amenizar la famosa Copa del Rey en Sevilla, España. Ciudad en donde no solo enamoró con su música a más de 60.000 personas, la infanta Sofía y el rey Felipe VI también convivieron junto al astro de la música. Esperamos su pronta recuperación. Esta va para los que hablan de mí. Cómodo, estoy cómodo. Quemando. Con torta. Procúpense por ustedes. No se preocupen por mí, puñetas, que yo estoy bien. Cabrones. Procúpense por su familia.